Nuestro director Alberto Castañeda está en estos momentos, mediante Zoom, con la senadora Mila Romero. Veamos. Bueno, estamos en contacto con la senadora Mila Romero, del Centro Democrático. Senadora, pues para mí es un placer poderme contactar con usted. Pues usted forma parte del grupo de Televilla. Siempre nos ha apoyado y la verdad que, pues, felicitaciones. Porque se le dio lo que esperábamos los norte-santandereanos, era que usted nos estuviera representando en el Congreso de la República. Senadora, para entrar en materia, se habla, se dice, se propone a través del Centro Democrático la decoración o acabar con la JEP. Porque prácticamente esta entidad no ha servido para nada. Ha sido un monumento al despilfarro del presupuesto de la Nación. Sí, Albertico. Primero que todo, un saludo muy especial para toda su televidencia. Y para usted, Albertico, me complace mucho verlo, que haya podido superar esa enfermedad y que esté nuevamente al frente y acompañando a todos los rosarienses, siempre estando al tanto en todas las últimas noticias, hemos presentado, hemos radicado el proyecto de acto legislativo que busca derogar la JEP porque esa entidad buscaba cumplir con cuatro pilares especialmente que son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y los colombianos hemos sido testigos de que con ninguno de los cuatro ha cumplido. Yo creo que ustedes escucharon y nos quedamos todos aterrados de ver cuando, en el tema, por ejemplo, de verdad, cuando nos dijeron que ellos no reclutaban menores, que los menores ingresaban porque iban a formación. Eso nos dejó a todos aterrados porque hay testimonios, hay pruebas suficientes para demostrar todo lo contrario. Ahora, lo último que nos indignó a todos los colombianos fue el tema del doctor Álvaro Gómez, que pretenden, como saben, que están cubiertos por la impunidad, pretenden arroparse con esa impunidad y ahora se van a acudicar ese crimen cuando la fiscalía lleva años investigando y tiene pruebas de todo lo contrario. Entonces, son temas, en el tema de verdad no han cumplido. En el tema de justicia, Colombia también fue testigo de lo que pasó con Santrich, que teniendo las pruebas de que estaban narcotraficando, lo dejaron en libertad. En el tema de reparación, miramos que el 0,2% nada más le han reparado a las víctimas. O sea, las víctimas se sienten nuevamente burladas y reivindicadas. Y en el tema de no repetición, vemos que han reincidido más de 7.000 excombatientes y además fuera de eso los llaman ahora disidencia FARC. Y para completar, se gastan un presupuesto de 300.000 millones de pesos con los cuales se les pudiera gastar en estos momentos de pandemia ayudando a muchas familias colombianas. Senadora, la situación que se está viviendo en el país, las mingas indígenas que quieren llegar a Bogotá, no es una encerrona de la izquierda para poner el caos y hacerle un juicio político al presidente Iván Duque cuando ellos lo único que han hecho es sembrar ilícitamente coca, marihuana, donde arremeten contra los soldados, contra la fuerza pública y ahora vienen a solicitarle al gobierno que los escuche. Ningún otro gobierno les había cumplido tanto a los indígenas como a este gobierno. Les han dado todos los recursos para vivienda, les han dado recursos para proyectos productivos y les están cumpliendo en todo lo que se acordó con ellos. Y lo que usted dice es cierto, lo que pretenden es desestabilizar al país. Ya tenemos audios y pruebas por la revista Semana de que están infiltradas por el ELN y por las FARC. Pero otra pregunta que nos hacemos los colombianos es ¿Quién las financia? Todo ese desplazamiento de tantos indígenas, carros, comida, dormida y rumba, que fue lo último que vimos en las imágenes. Y además de manera irresponsable, porque todos sin tapabocas y en plena pandemia. Entonces, yo creo que el gobierno debe ponerle ya un voto a esta situación. Ahora le están exigiendo a la alcaldía de Bogotá que tienen que alojarlos y darles alimentación. No sé cuántos días pensarán quedarse. No sé si el presidente vaya a recibir una comisión pequeña porque tampoco pueden meter muchísima gente a la casa de Nariño y además habrán que, ellos tendrán que delegar en algunos representantes las peticiones que le van a hacer al gobierno nacional. Alberto Pico, yo creo que sí, que esto ya es suficiente. ¿Sabe? El gobierno delegó una comisión del más alto nivel con la ministra del Interior al frente y no quisieron ni siquiera sentarse con ellos. O sea, esto ya es lo que nosotros llamamos vulgarmente un chalete. Y quieren, y quieren, es desestabilizar. Ellos lo que están pretendiendo hacer, y ya todo Colombia lo sabe, es esperarse para unirse a la marcha, a una marcha colocada, convocada, y poder causar revuelo en Bogotá. Ya no más. O sea, Colombia merece respeto y yo creo que ahí, pues, el gobierno debe dejar sentada su posición. Senadora, anuncia el senador Roy Barreras su retiro del partido de la U. Aspira a ser precandidato a la presidencia de la República en el próximo periodo. Hace una persona que estuvo acompañando al presidente Uribe, lo alabó, andaba en los diferentes comités, después acompañó al presidente Santos, ahora, pues, piensa renunciar, pero habla peste del gobierno del doctor Iván Duque y habla de unos proyectos que uno debe entender son inalcanzables porque la pandemia ha enfocado a que el gobierno centralice recursos para la salud y para el mejoramiento de todos los colombianos. Sí, Albertico, Colombia ya lo conoce. Yo creo que Colombia ya, Roy ha mostrado lo que es, ha mostrado lo que ha hecho y ha mostrado por lo que no ha respondido, ¿no? Y yo creo que ya él puede, pues, aspirar, está en todo su derecho, pero yo creo que las personas, Colombia sí ha demostrado que es un país muy, muy maduro y muy consciente, muy inteligente a la hora de votar. No creo que cometería ese error. Senadora, aprovechando, la noción de censura que se le hizo al ministro Holmes Trujillo no fue respaldada como se esperaba porque la Cámara de Representantes, el Congreso apoyó al ministro. Es una bofetada para la izquierda de este país. Pues es que el ministro, lo que pasa es que cuando se crece tanto el narcotráfico, mire el norte de Santander, llegamos a 42.000 hectáreas de coca. Este es el combustible para tanta violencia en este país. Entonces, a ese gobierno le ha tocado heredar un cultivo de coca muy grande y todos los grupos ilegales peleándose estos territorios. Entonces, pretende inculpar al ministro Carlos Holmes, que ha hecho bien la tarea, porque además está limitado, lo han limitado con el tema de la fumigación aérea. Le ha tocado tratando de hacer erradicación manual. Entonces, se han presentado muchos problemas y pretenden... Ellos están buscando, buscando chivos expiatorios y no aceptan, no aceptan cómo dejaron el país. No acepta que esos acuerdos, falsos acuerdos, lo que hicieron fue legalizar todos los cultivos y enriquecer más a estos grupos narcoterroristas. Doctora Mila, antes de finalizar, por acá tengo, a través de las redes sociales, una nota que me mandan que dice Alerta Colombia. Iván Duque piensa feriar la salud con los empresarios y las EPS en proyectos asesinos, dicen ellos, según la ley 010 del 020. ¿Usted qué conoce de esta ley, senadora? Porque lo que dan a entender es que, según el gobierno, va a hacer ferias de lo que es la salud y la educación de este país. Es un proyecto de ley que presentó el ministro junto con el Partido Cambio Radical. Es un proyecto que hasta ahora se está estudiando. Por lo menos los nortesantanerianos y los colombianos pueden tener la plena tranquilidad de que lo vamos a estudiar y que lo que no convenga para el bien de los colombianos no lo vamos a aprobar. Y lo que sí convenga, pues lo sacaremos adelante. Es un proyecto que todavía hasta ahora se va a dar el debate y que aún todavía no ha llegado a la plenaria del Senado. Bueno, senadora, antes de despedirnos, quiero felicitarla porque junto al senador Edgar Díaz, lo mismo que Juan Carlos García Gómez, usted y tengo entendido que otros representantes de Norte de Santander han puesto el apoyo para que el páramo de Santurbán no vaya a ser explotado por una compañía extranjera como es Minesa. Usted ha sido de las personas que ha sido, que perdón, que está abanderada junto con los otros representantes y aquellos del departamento de Santander. Se sigue dando la pelea y felicitaciones por esto, senadora. Sí, claro que sí, Albertico, es que para nosotros es muy claro que nuestra riqueza es el agua y tenemos que unirnos todos y defenderla porque los páramos ocupan el 3% de los territorios y son los que producen casi el 90% de agua de las principales ciudades colombianas. Entonces ahí nos mantenemos muy firmes defendiendo nuestro páramo de la megaminería y de la explotación a punta de los cultivos ilícitos. Senadora, ha sido muy amable por estar aquí en el Canal 8 de Televilla. Esta es su casa, desde ha estado usted en el estudio en muchas oportunidades. Hemos sabido el interés que tiene en sacar adelante proyectos junto al presidente Iván Duque y con la bancada de Norte de Santander. Que tenga un fin de semana muy, muy, muy lleno y placentero, senadora. Listo. Muchas gracias, Albertico. Un saludo muy especial para todos y lo mismo, feliz fin de semana. Gracias.